Muy buenas gente, aquí estamos en Mirrorreche Catalyst Nuevo gameplay para mi canal de gameplays Que bien, que bien Me he dado cuenta ahora de que lo tenía gratis con el EA Access Y digo, pues voy a grabarlo, ¿por qué no? Claro Buena pinta tiene Bueno, quería jugarlo hace ya mil años, pero... Mira, ahora que está gratis, pues aprovecho Como tiene que ser... Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam No me apetece leer, lo siento Eh, pues no me tapa los subtítulos, muy bien Me debes un montón de dinero Muy bien Twitch, no me las tapa los subtítulos por primera vez Pero bueno, como está en castellano, pues como que... no importa Si los tapa ¿Qué le pasa a Fate? No me acuerdo de la primera parte ¿Me acabaron pillando? Es una nueva oportunidad No me acuerdo de nada Como hace ya 10 años, por lo menos O no me acuerdo, cuando salió el primer ¿Para avanzar en tu carrera y en tu futuro? Como futuro empleado de la corporación que elijas Tus posibilidades son infinitas Infinitas La clave del éxito reside en liberar tu potencial interno con trabajo duro Mi dedicación Como empleado... Siempre me gustan los gráficos de... Mírsa Tu último día, eh Creía que te tendríamos aquí para siempre, Parásito El trabajo será recompensado ¿Te gustaría en otros 3 meses? La pereza castigada Que te lee Uy, uy, uy Que te lee Venga, vamos Nos espera un día duro Nuestra gran sociedad espera que cada empleado contribuya a la corporación que elija Sentenciada a 12 meses, más o menos 9 que se añadieron por varios casos de insubordinación Considerada apta para la condicional Aunque, si fuera por mi... Con la normativa... Con todo Dios me tiene En cuanto seas libre, ponte a buscar empleo Se te monitorizará mediante tu enlace a la red Si lo encuentras antes de 14 días Serás reubicada en las instalaciones en las Greylands Comprendes estas condiciones? Tú sácame de aquí y ya está Trabaja duro y serás reconvertido Ya me apañaré yo El vestuario está a la izquierda, Parásito El vestuario está a la izquierda, Parásito ¡Dios mío! Se han flipado ¡Bultos polis! ¡Ruptos! ¡Dogen te manda recuerdos! ¡Disfruta de tu libertad! ¡Ay! ¡Me toques! Seguiré pudiendo ver las señales donde tengo que irte esto Y en nombre de Krugershek y de la junta del conglomerato Te vuelvo a dar la bienvenida a nuestra bella ciudad Todas las corporaciones principales Dediquen sus operaciones desde aquí Esto es pa' saltar el leve Bueno, es... Este de arriba El E.T. pa' agacharse ¡Ay! ¿Qué hace? ¡Qué violento! Ya lo sé, queda por ahí ¡Qué autobús! Un diario de nuevo ¡Ah! Un diario de nuevo Tendrás que confiar en... Toma, cógelo Quiero salir de las calles ¿Un enlace al beat? Pero... Póntelo Tenemos que conectar y calibrarlo Sé que Noah está deseando hablarlo Venga ¡Señor! Aransi está aquí para ti Lo que otro es... ¿Qué coño? Tenemos que movernos Toma la tienda de tu vida Viste pirámide ¡Ah! ¡Hay algo que no va bien! Joder Para no cargar tu vida Y conseguir el brasil Toma la tienda de tu vida Viste pirámide No estoy nada reformado. Listo. Ya estás fuera de la red. Ahora saben que no estás. Hay que dejar el suelo. Son dos ruedas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me líes. ¿Qué es esto? Hostia. Iré por el otro camino. Nos vemos ahora. Noa, ha salido. Le he dado el enlace al bit y ya está fuera de la red. ¿Qué pasa? Faith, ¿estás ahí? Noa. No. Me alegro de escuchar tu voz, pero no te pares. Tenemos que quitarte a Kasek de encima. Es más fácil decirlo que hacerlo, Noa. No van a parar hasta encontrarla. Lo tenemos cubierto. No, no. No, no. Que me mato. Guardián de Kruxek. Clase cuerpo a cuerpo rápido. Sí, la tenemos en control. Nada más sale y ya estoy aquí liándolo. Entrégate. Tira para allá, hombre. ¿Pero entra? Oye, oye, oye. Es que soy hilo rojo. Iban a enviarte a una púpula de comida de las Greylands, Faith. Teníamos que sacarte de aquí de inmediato. Cortar tu enlace de red te convierte en una fugitiva, pero lo tenemos todo planeado. Sigue el eco del runner por el almacén. Icarus se encontrará contigo en el otro lado. Ya deberías haber desperdido la pista. Si puedes abrirte palo a través de ese lugar tan antiguo, claro. Es hora de ver si la famosa Faith vale tanto como dicen. Claro que valgo. ¿Qué te crees, chaval? Cristillo, Icarus. Se las apañará. Tu enlace al pin se calibrará sobre la marcha, Faith. Hay una orden de búsqueda para Fénix Carpenter. Mujer, joven, tatuaje en la cara... Están insistiendo más de lo que esperaba. ¿Fénix Carpenter? Sí. Dogen le dio una marca de red falsa cuando la atraparon. Correr por paredes tiene su truco. Sobre todo si llevas un tiempo sin hacerlo. Lo acabarás recordando. Acaba de pasar un uvetol. Creo que Kasek va en serio. Sigue moviéndote. Vale, vale, vale. Eso es lo que sigo. Corre. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hostia! ¡No te muevas bien! La ciudad ha cambiado desde que te capturaron, Faith. El Kruger se castiga con dureza incluso a las más pequeñas infracciones de la normativa. Sí. No debe de ser fácil ser un empleado normal hoy en día. Casi siento pena por ellos. Eso parece, bro. Son las dos. Todo el rato corriendo. Alte, vale, vale. ¡Uy! ¡Uy, qué susto! ¡No! ¡Sí, ¿quién es? ¡No, mi amigo! Es una ruta diferente. ¡Hora! Manténles confundidos. ¿Puedes alcanzar esas tuberías? ¡Claro! ¡Bien! ¡Tu enlace al bid debe estar calibrado y tu visión de runner operativa. Sigue el color rojo y llegarás hasta la torre. ¿Sí? ¡Vamos! Pero si lo he hecho bien Me cago en La primera vez que muero ya Esto tiene Manda cojones Manda cojones Tiene huevos Ay 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 A ver Vamos Pero si le he dado Pero si Tiene huevos Pero vamos a ver Vamos a ver Si estoy apuntando Para la pared Y no le doy a soltar Que cojones Me estás diciendo Tío Joder Pérdida de tiempo Pérdida de tiempo ahí No, la he enviado por otro camino a la torre Kasek había bloqueado la intersección Muy bien Estoy trabajando en una cosilla para cuando llegues Pérdida de tiempo a la torre No, la he enviado por otro camino a un edificio de oficinas en construcción Es un buen sitio para quitártelos de encima Kasek acaba de desplegar varios escuadrones en la torre Kasek ¿Qué significa eso, tío? Le ve, le ve Ah, vale Sube, hombre Sube Ay, que no le da a bajar No le da a bajar suave Está bien Yo también Creo que les he dado esquinazo Sí, hola, hola Parece que dos años en la cárcel Solo te han hecho mejorar Ve hasta Orión Vamos a Orión Hola Hola Me caí yo Así que les digo Si, suami No ¿Qué? Ese tendréis que luchar. Icarus, pásale el módulo de combate al enlace al pit de faith. Ahí, dámelo, dámelo. Dámelo todo. Vámonos. Puedo rastrear tus lecturas desde aquí, Faith. Empecemos. ¿Qué haría? Mejor si haces que se choquen entre ellos. Dos por uno. Las comunicaciones de Kasek están más tranquilas, pero saben que estás por ahí, Faith, y saben que tendrás que cruzar la torre para salir. ¿Y las calles no son una opción viable? Nunca tocamos el suelo si podemos evitarlo. Ya lo sabes, Icarus. Sí, ya lo sé. Buena matada. Gracias, hombre. Eso es, Faith. Sigue así. Uy. Recuerda utilizar el entorno al atacar. Me sorprende que estuvieran tan interesados en Phoenix Carpenter. Supongo que es bueno que no sepan tu nombre real, Faith, o las cosas podrían ponerse bastante más feas. ¿Por qué? ¿Qué diferencia habría? Uy. Léete la historia de la familia, Connor, si averiguarás por qué, Icarus. Creo que no ha saltado ya. Ahora estás luchando contra Echo, pero hay enemigos reales esperándote más adelante. No lo subestimes, Faith. Tengo que continuar, tío. Estoy lista, no. Quiero... Quiero arrepentir a mierda esto. Sí, es todo lo mismo, pero con el triángulo. Tengo... Tengo... Vamodos. Muy bien. Me cago en la leche. Puto, vamos hoy, eh. Me pareces. No lo mató, no lo mató. Corre, corre. Vamos solicitar refuerzos. Mierda, control. ¿Cuál es el protocolo para el truco? Te saltaré. ¿Cuál es el protocolo? Hora vienes, hombre. Me cago en la leche. No. No te suelta. No. Suéltate. ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Suelta, bicho! Uy, madre mía. Uy, le va a pegar con la pared Uy, uy Epale, que me... Que viene Sentinela ¿Por qué sale eso y así? Está barro A sube, moja Ha estado cerca, pero lo has hecho bien, Fade Creo que no debería sorprenderme que cabrearas tanto a Kase Tu especialidad, después de todo Tendremos que estar atentos a esa unidad especial Parece que han mejorado su entrenamiento de combate Bueno Vámonos Vámonos Olé Esa pared amarilla me suena deprimir Eh, debemos empezar el juego a los 20 minutos Eh, que pedazo ventilador, eh Ahí arriba Anda, quedo ¿Qué? ¿Qué quieres? Sí, mucho Es bien, hombre Escudo de concentración Estoy atravesando la torre Voy a hacer una entrega rápida Así que nos vemos luego, Noah Vale, Icarus Todavía tenemos una partida que terminar Cuanto te acerques Reconocerás las marcas, Fade Síguelas hasta casa Luego nos encargaremos de que vuelvas a formar parte del mundo Tengo un encargo para ti que debería bastar Muy bien Estupendo Liberación completada Eh, ¿qué tal el reformatorio? ¿Qué coño te vas a ir aquí? Ah, vale Joder, digo ¿Qué coño es esto? Me he vuelto loca Eh, Noah Que se cuece por aquí He oído que hoy salía del reformatorio un arranque He oído que se muere por correr Ha estado fuera mucho tiempo También he oído que lo siente Puede que haya aprendido algo en todo este tiempo Puede Lo siento mucho Pareces más viejo ¡Ah, qué te den! Está bastante bien este sitio Sí ¿Puedo quedarme un rato? Esperaba que lo hicieras ¿Y qué hay de lo de correr? Habla con Birman Te dirá a dónde ir El nuevo parece un poco estirado Icarus Es un buen chaval Corre mejor que nadie ¿Que nadie? Ve a hablar con Birman Y lo sabremos Te espero aquí Duggan me envió un saludo Sí Nos ocuparemos de él más tarde Ahora vete Deslúmbrame Vaya No es Nazan de Un charted Tío este Por cierto, Faith Hay un paquete esperándote Creo que te gustará Lo que hay dentro ¡Qué bien! Muy chiquita Mi ropa Mi ropa Lomad lo trajo aquí Después de que Te atraparan He actualizado tu beat Con un módulo del mapa de Glass Y hará falta para Ah, está bien ¿Esto qué es? Movimiento Impulso Ah Ah, vale ¿Y qué? ¿Y cómo compro yo cosas aquí? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué me quiere decir con esto? ¿Eh? Ah, mierda Ah, mira Quiero ir Ah, mierda Ay ... Hay ¿Eh? ... me voy chocuaz me manda a sacarte de aquí, piojosa si, eso habia oido, creo que ese viejo puede esperar, pero tu decides, mira tu mapa para ver donde encontrarme que nada, que voy a ir para allí cuando hables con firman nos encargaremos de resolver tu situación con doge, ni podremos olvidarnos de todo eso mensajera, mensajera esta este eh, tranquila que la puerta no te ha hecho nada la paciencia nunca ha sido una de tus virtudes creía que te echabas la siesta no es lo que hacen los viejos vigila tus palabras, niña parece que mis dos años de paz y tranquilidad se han acabado también te he echado de menos noa quería que te pusiera a prueba le dije que no haría tal cosa pero tengo una incursión para ti para que demuestres de que estas hecha eso esta bien ya te he dado de comer caliope, quítate de encima malditas ratas con alas no me dejan en paz pero tienen su utilidad la paciencia no es una de tus virtudes cierto por eso reconozco a los de mi calaña ahora vete demuestra a los otros runners que tu también eres útil me alegra tenerte de vuelta, niña supongo que Birman te ha desafiado una carrera y me imagino cual en su día la hice tantas veces que podría hacerme con los ojos cerrados una cosa más, la ruta marcada no siempre es la mejor solo tienes que llegar al destino en el menor tiempo posible la ruta que escojas no tiene importancia vale, vale vamos ¿dónde tengo que ir? ¿dónde tengo que ir? me he perdido ya ay, que no tengo que ir por aquí me he liado me he liado voy a coger de la ruta pero no ya está, muy bien va esingo se nom hay hay 3 4 6 7 6 7 8 10 12 13 13 14 16 16 y yo ahí, mirando. La ruta de Birdman. Vale, muy bien. Hola. Guau, como llueve. Uy, mamá, que está cayendo ahora. ¡Claro! Ya me conoces. No están lejos de aquí, que las marcaré. Vale, estoy en ello. Un segundo. Muy bien. Vale, seguíamos. Ay, que me choco. Viejos amigos. Tengo el primer chip. Genial. Primer chibi. Debería advertirte, Faith. Últimamente hay más patrullas de Kasek de lo normal. Y parece que se traen algo entre manos. No son los típicos gorilas. Pues centidelas esos. ¿Dónde? Defensor. Clase cuerpo a cuerpo. Vale, vale. Si le pego con XX. Estoy viendo a un infractor. No corras. La mierda. Dame el chip. Este. Acabo de conseguir otro chip. Que le coge el azar. Así y seguimos. Fue. Te lo prometo. Por cierto, ¿has hablado con Dogen? Se comenta que le debes un montón de pasta por lo que hiciste. Aún no. Bueno, seguro que puedes arreglártela. Si no, me iré contigo cuando te exilien. Nos haremos con las Greylands. ¿Estás sola? Estoy revisando las partes. Tenemos a un... Tenemos a un runner con tu... Un hombre con las tonterías. Tengo otro. Genial. Uno más y estamos cubiertos por ahora. Vamos por aquí. Epa. Vamos. 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 Un segundo más. Uy, aquí hay gente. Uy, aquí hay gente. Las manos sobre la cabeza. ¿Has visto a alguien más? Control, estamos pacificando. Entendido. Oh. Estamos en ello, Control. Vamos. Vamos. Tu que? Tu que? Tu que? Tu que? Tu que? Mira, mira, mira... Mira, mira, mira... Ay! Ven, ven, ven! Rengao. Eh... ¿Tengo que matarla? Hostia, que me va a dar Que no, hombre Pero el dejo ahí abajo Ay, que le pega Si que es, si que es Por él Vale, ya, con la mierda Señor Espero que te meto Lo he visto, Fade Te lo dije, no puedes engañarme Acaba de ayudar a ese casta baja, Noah Sí, ha salido a sus padres Como si fuese algo malo Sigue buscando esas cajas de relés por la ciudad, Fade Ayudará mucho a la casa exterior Vale, ahora tenemos que entregar el primer paquete de chips ¿Me lo he imaginado? El paquete de chips Pues vamos Venga, salta, hombre Otro cachar de esos Las baterías de mando se están agotando Vale, me ha llegado Voy a enchufar esto Voy a enchufar el mando Voy a enchufar el mando Yipi Va Concéntrate Si te detienes o cometes errores No llegará ¿Dónde voy? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ay, madre Que se ha liado Se fue para el piso Si es una rata del tamaño de un coche Estás en el juego equivocado Cachondo Se sabía en el otro En el Mirror's Edge 1 Si no recuerdo mal Venga Venga ¡Ese casetech se va a acordar mañana! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Ay! Tienes estilo Sigue así Casi has llegado Sigue así Ala Espero que haya merecido la pena Ya lo creo Hoy has ayudado a mucha gente Hablamos pronto Punto de recogida cercano Disponible Me gusta utilizar las herramientas Del conglomerado en su contra Las vallas publicitarias son perfectas para eso Hackear las vallas publicitarias Les envía un mensaje bien claro A los empleados Con que uno de ellos, abra los ojos, merece la pena Está disponible al destino del paquete El pago será transferido al completar la entrega Vale, Faith A mí me parece que estás lista de sobra Para realizar un encargo de verdad Tengo el encargo perfecto ¿Por qué no hay que ir? Debería ayudarte a saldar al menos una parte de tu deuda con Doggen No llego No llego Contando Oportunidad de entrega disponible Ubicación del destinatario cargada Se efectuará pago al realizar la entrega Buena suerte Imposible llegar allí a tiempo Es imposible llegar allí a tiempo O no Que llego Que llego Buah Buah Que tengas un buen día Mira que Opción Ideal Aquí está La mensajera Aquí De vuelta el juego ¿Qué? Pues si le he dado Que no me deja La mensajera 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 Espérate que hay una cosa aquí Muy bien, pues vámonos al otro lado Pero ahí va, que ostias me da ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y esto qué? Muy bien Pasamos para allá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Venga muchachos, corre Vamos, fate ¡Hala! He vuelto Chulerías que tiene la gente Increíble 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 Aún me acuerdo de cuando tenías que apañártelas con una dirección y tu propio conocimiento de la ciudad ¿En serio quieres ir por aquí? He perdido dos horas aquí No, por aquí no Ahí estamos Ha sobrado el dinero Acabo de recibir la confirmación de que el paquete ha sido enviado Te meto eh Me parece que estás más que lista Me parece que estás más que lista Y sí Yo también tengo un enlace al vid ahora ¿Qué, qué, qué, qué puedo coger de aquí? ¿Puedo coger de esto? Venga, esto Levanto las piernas en el aire Vale Que bien Prefiero no utilizarlo demasiado Nunca sabes quién puede estar escuchando Vale Adjetivos Para más Venga, vamos para allá ¿Por aquí? ¿Por aquí? No No sé Creo que me he ido para otro lado Me he ido para otro lado, ¿no? Sí Vaya, tío Vale Vamos a empezar el juego 50 minutos Y he pasado por este sitio ya 80 veces Hay otra cosa ahí de esa ¿Para mí? ¿Para mí? Este también ¿Qué pasa? Y ya está Tomi Otra vez las escaleritas para arriba Ay, qué pesado de allá Es que la han liado un poco a hacerle un mundo abierto este me gustaba más el otro que pesa corriendo chiquillo si veis que no hay más vídeos de este juego porque me he rayado ¿eh? ¿cómo va eso? ¿has vuelto? intento evitar las noticias todo lo que puedo todo es hipocresía y fomentar el miedo igual hago solo la campaña y fuera pobrecico estoy loc si pudieras averiguar que les ha pasado te estaría agradecido los encontraré gracias la primera baliza no está muy lejos de aquí vamos vamos perdón que yo aprovecho esto para mirar mi móvil y vale las balizas se deberían poder localizar fácilmente solo tienes que seguir el aumento de frecuencia probablemente estén muertos los dos pero al menos puedes recuperar las cápsulas de mensaje el dato y talia siempre se distraían fácilmente aquí están aquí están aquí están hola ok me mató ¡Suscríbete! ¡Ahí! ¡Hola! Ah, recogido. ¡Talía! ¡Uy! ¡Me he dado! ¡Uy, pago el teletano más chula! ¡Vámonos! ¡Ah! No esperabas eso, ¿eh? Pasar por debajo y este puente otra vez. Todos los puentes son iguales. No lo sé, tío, pero... ¿Dónde está? Hay un señor ahí. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro, eh! La ruta de Bearman. Pero estoy haciendo una cosa, ¿no? ¿No? No, este es. Este ya lo ha hecho. Centurion Jack. ¡Ah! 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 Centurion Jack. Es difícil encontrar maneras de comunicarse últimamente sin que se entere todo el mundo. Quizá debería disparar a unos cuantos Grudershack por diversión. Claro, por diversión. Mata gente. ¿Tú ves? ¡No! ¡Talía! ¡No! ¡Talía no! ¡Nada bueno! Venía de Neridia Nova. ¿Puedes echar un vistazo por ahí? Neridia Nova. ¡No! ¡Talía millones de pesos! ¡Es que nopay. ¡Cantar! ¡Hay Staff configuration! Chip para mí, chip para ti Me he ido Chip para mí, chip para ti ¿Qué me he matado? ¿Qué me he matado? Qué liada Madre mía, madre mía, madre mía 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 Vamos, chicos Chicas, que me vean Aquí Dejo esto Pero quiero ir ahí abajo Pero quiero ir sin morir ¿Sabes? Eh, que me voy El vial Claro Pero ¿cómo voy para allá? Pero merece la pena La casta exterior está muriendo Y esta fórmula regeneradora ayudará Vale, amiga Vale, vale Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, tía Estoy yendo Buah, que me estás contando No está lejos Que no llego Buah, que no llego Ni de coña Acaban de decirme Que el vial se ha roto ¿Los ha roto? Llega tarde Ya está, tío Bueno, gente Aquí dejo el gameplay Nos vemos en el próximo juego O vídeo Que haga No sé si será de Mirrors De hecho, no Ya habéis visto este juego Si os gusta Dale like Dale, dale Blablabla Bribim Pampum Adiós